Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper súper bien. Bueno, mirad, a veces os voy a explicar las diferencias entre el ácido hialurónico, la elastina y el colágeno, ¿vale? Porque a veces nos hacemos un poco de lío entre qué nos aporta cada uno de estos tres productos, elementos, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Aprovecho para deciros, chicas, que voy a estar subiendo muchos vídeos en el canal en todo este mes de noviembre y diciembre y que os suscribáis al canal, apretéis la campanita para que YouTube os notifique cuando subo vídeo, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a deciros qué diferencias hay entre el colágeno y el ácido hialurónico y la elastina. Mirad, el colágeno es un hidratante importantísimo que acelera la renovación de las células cutáneas. La elastina, su principal función es dotar de firmeza a la piel, ¿vale? Y reduce la irritación. Y el ácido hialurónico funciona, digamos, haciendo tándem con estos dos, otros dos elementos, funciona haciendo, humedeciendo y nutriendo la piel muchísimo. O sea, es el ácido hialurónico es uno de los hidratantes y nutrientes más importantes que hay, ¿vale? Pero ahora os voy a continuar explicando el tándem que hace con los otros dos elementos, ¿vale? Mirad, el colágeno brinda fuerza, estructura y da soporte a la piel. Lo que pasa es que el colágeno es una molécula que es menos duradera que el ácido hialurónico, ¿vale? Es una molécula muy grande el colágeno y a veces no se absorbe bien, sobre todo cuando la tomamos oralmente, ¿vale? Que de esto también os hablaré ahora después. La elastina tiene funciones estructurales, o sea, que estructura la piel, por eso da firmeza a la piel y asegura que la piel no esté encartonada, que tenga elasticidad, ¿vale? Que, o sea, si vosotros, vuestro problema es que tenéis la piel descolgamiento, ¿vale? La elastina es un elemento fundamental en vuestro día a día, ¿vale? Pero siempre combinándolo con, ahora voy a seguir leyendo, con estos otros elementos. El ácido hialurónico es un hidratante extraordinario que tiene un efecto alisador de arrugas y es el mayor hidratante, como os he dicho antes, es el mayor hidratante, el mayor nutriente, o sea que combinado, por ejemplo, si tienes mucho descolgamiento con la elastina y el colágeno también, ¿eh? También es fundamental. Para lo mejor, lo mejor para las arrugas, quien tiene la piel arrugada, es el ácido hialurónico combinado con la vitamina C. Es el gran cóctel anti-edad, ¿eh? El ácido hialurónico, la vitamina C y el colágeno también. Bien, ¿eh? Esto para las personas que tienen muchísimas arrugas. Desde luego, las cremas que compramos suelen, nos tenemos que fijar, ¿no? Cuando compramos una crema, a ver qué tiene. Ácido hialurónico, tiene colágeno, tiene elastina, o solo tiene colágeno, o solo tiene elastina. Entonces, hay que fijarse bien en cada problema, digamos, que tenemos cada uno de nosotros, y fijarnos bien, por ejemplo, yo, mi tendencia es descolgamiento, ¿vale? Más que arrugas, yo, es descolgamiento. Entonces, ¿qué me voy a tener que fijar a la hora de comprar una crema? Pues que tenga elastina, y que tenga, bueno, pues ácido hialurónico, por ejemplo. Que tenga una... pero que el mayor porcentaje sea de elastina, ¿vale? Porque es lo que te estructura más la piel, ¿eh? Entonces, la elastina también da resistencia a la piel, ¿eh? Elasticidad. Y da una apariencia de piel joven rejuvenecida. O sea, te da una apariencia de piel rejuvenecida. La elastina es la vitamina A, el retinol, ¿vale? Entonces, otra cosa muy importante, chicas, muy importante. A veces, nos concentramos mucho en buscar una crema que, pues que tenga unas cualidades otras, depende del problema que tengamos, ¿no? Pero nos hemos de fijar mucho en los alimentos que ingerimos. Porque los alimentos que ingerimos también proporcionan elastina, también proporcionan colágeno. Ahora os voy a leer, por ejemplo, la elastina, por ejemplo, si tomamos soja, por ejemplo, todas... o sea, la soja es principal, ¿vale? Pero todos vegetales de hoja verde es muy importante, contienen elastina. La zanahoria también, ¿por qué? Porque la zanahoria tiene vitamina A, retinol, ¿vale? Todos los alimentos que tengan vitamina A, retinol. Estamos hablando de la elastina, ¿eh? Ahora... Los huevos, los huevos también tienen mucha vitamina A. El chocolate negro. El chocolate negro es un muy buen antioxidante, ¿vale? Y también hay gente que se adicta al chocolate negro. Y no sé si saben o no saben que es un gran antioxidante y un gran... Estás ingiriendo algo que te va a proporcionar elastina y que te va a rejuvenecer. O sea, o te... No rejuvenecer. O sea, no te va a dejar que tus células se oxiden, ¿vale? Porque es... O sea, las células se oxidan por el oxígeno que ingerimos y... Y bueno, y entonces a medida que va pasando el tiempo eso nos va envejeciendo cada vez más. Pero sí ponemos antioxidantes. Antioxidante. Oxidar. De oxidar. Antioxidante. ¿Vale? Entonces, estas células van a estar más protegidas ante la oxidación. ¿Vale? La carne. La carne tiene muchísimos... Muchísimo colágeno. ¿Vale? A ver. El pollo, las carnes blancas... Bueno... Mira, la piel del pollo tiene muchísimo colágeno, por ejemplo. Pero a mí no me gusta. O sea... Sinceramente... Ponérmelo en los comentarios. A mí no me gusta la piel del pollo. Entonces, bueno, pues no me la como, ¿no? La gelatina. La gelatina esta que venden pues también tiene muchísimo colágeno, ¿no? Estamos ahí ingiriendo cosas que nos van a proteger para la oxidación de las células. ¿Vale? Ya por salud. Siempre lo digo, ¿eh? Ya... A ver, al fin y al cabo verse bien es estar saludable, ¿no? Los espárragos. Los espárragos también contienen muchos elementos antioxidantes. El kiwi. El kiwi también. Vitamina C. Mucha vitamina C. El limón también. Y, en general, los vegetales de hoja verde son súper importantes, chicas. Entonces, bueno, chicas. ¿Qué os ha parecido? Os he aclarado un poco las diferencias que hay. Pero, bueno, aquí lo mejor según mi punto de vista es combinar. A ver, ¿tú qué tienes más? ¿Arrugas? Pues más acididad neurónico más colágeno con una proporción de elastina. O sea, es ir combinando. ¿Yo qué tengo más? ¿Descolgamiento? Pues más elastina, más... Y, sobre todo, vigilar los alimentos que ingerimos, ¿vale? Bueno, chicas. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle al like, chicas. Hacerme comentarios qué tipo de cremas usáis vosotras. ¿Llevan colágeno? ¿Llevan elastina? ¿Llevan qué llevan? Sabéis que yo soy fan de la Nivea. O sea, siempre me aplico crema, pero siempre me pongo... Porque la Nivea de lata azul es una nutriente hidratante excepcional. O sea, es maravillosa, ¿vale? Bueno, pues ponedme en los comentarios qué tipo de cremas os ponéis. ¿Os notáis que os hacen efecto o no? O decís, no, esta crema no... no me va bien. Bueno, chicas, ya me lo diréis. Os mando un beso muy fuerte, chicas. Darle al like y hacerme comentarios y suscribiros al canal. Compartid estos vídeos que son muy importantes para que la gente se entere de cosas, ¿no? Bueno, chicas, un beso muy fuerte y hasta el próximo vídeo que será muy prontito. Esperemos, vuelvo a repetiros que voy a estar subiendo muchos vídeos en este mes de noviembre y diciembre. Darle a la campanita para que se os notifique porque muchas me decís ¡Ay, es que no! Es que no me llegan tus vídeos. Yo no sé cuando subes vídeo. Darle a la campanita y os saldrá debajo y apretáis todas, todas las notificaciones de los vídeos que yo suba, ¿vale? Un besito muy fuerte. Espero que estéis muy bien. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao!